Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal, soy Patch66, estamos en un nuevo vídeo de noticias, rumores y leaks de Pokémon Leyendas ZA y de la Nintendo Switch 2, pero en referencia a Pokémon Leyendas ZA, vale, sé que llevo dos días sin subir vídeo, pero bueno, es que no había mucha cosa, no había de dónde sacar y no os quería subir vídeo, bueno, pues de relleno vamos a decir, en el día de hoy sí que tenemos bastantes cositas que comentar, si me echáis mucho de menos os recuerdo que estamos todas las tardes en la plataforma morada que tenéis el link aquí abajo, vale, me podéis apoyar por allí y tenemos también el canal secundario donde todos los días resubo lo que jugamos en los directos, así que bueno, si no queréis verme en directo o no podéis, tenéis el canal secundario también en la descripción, que ahí voy resubiendo todas las series que estamos haciendo de Pokémon en directo, vale, para los que añoráis los loques, lo estamos haciendo ahora en directo y tranquilos que muy pronto se vienen noticias sobre loques con más personas, ya me entendéis, vale, los perros se volverán a juntar, solo queda esperar un poquito para volver a hacer series, así que tranquilos, y bueno gente, como siempre, antes de comenzar, pedazo de like, suscripción al canal y venga, vamos para allá que como os digo hoy tenemos cositas muy muy interesantes, teorías que se descubrió una posible mega que yo no me termino de creer, pero bueno, vamos a verlo todo en este vídeo, bueno, para empezar se va a regalar esto que estáis viendo aquí, un Porygon 2, que bueno, super regalos que está dando Pokémon, ¿no? La verdad, en vez de ya empezar a darnos, pues, Pokémon que tengan el Shiny bloqueado o lo que sea, lo que os digo en todos los vídeos, vaya, que empiecen a dar, pues, legendarios que aún no hayamos obtenido en su forma Shiny o lo que sea, que empiecen a desbloquear cosas interesantes, pero bueno, aquí tenéis, el campeonato de Estados Unidos de Pokémon repartirá un código de Porygon 2, para regalo misterioso de Pokémon Escarlata y Púrpura, y una carta de Ogre Pong EX de Pokémon TCG Live, publicaremos los códigos cuando estén disponibles, aún no están, pero bueno, yo también os lo, si no hay muchas cositas que comentar, os lo pondré en la pestaña de comunidad, si no, si no os lo digo en vídeo, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que tendremos estos dos regalos, ¿vale? Porygon 2 y la carta de Ogre Pong EX para TCG Live, bueno, ahí lo tenéis, si jugáis TCG Live seguro que os viene muy bien, y no sé cómo van a unar o cómo van a unir el TCG Live y el Pokémon, el JCC Pocket que van a sacar para móvil, bueno, lo veremos cuando nos den más noticias, también recordar que el mes que viene, en junio, está programado, programado, entre comillas, el Nintendo Direct, ¿vale? Que ahí sí que se van a venir bastantes, bastantes noticias frescas e interesantes. Y bueno chicos, tenemos también este anuncio por parte de Nintendo, ¿vale? Que Nintendo anuncia la adquisición de Shiver Entertainment, que bueno, que fueron los responsables de portar muchos juegos a Switch, como Mortal Kombat 1 y Hogwarts Legacy. Nintendo ahora tiene un estudio que ayudará a portar más juegos de terceros a Switch. Esto que, o sea, ¿qué tiene que ver esto? O sea, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, pues que en la Switch 2 podremos ver muchos juegos de otras desarrolladoras, que no son Nintendo, o Game Freak, o los principales desarrolladores que trabajan con Nintendo. Podremos ver ports a la Nintendo Switch 2 seguramente con muy buena calidad, porque sí es verdad que ya había ports a la Nintendo Switch importantes, como The Witcher 3, o como Skyrim, o como Doom Eternal. Bueno, hubo ports bastante importantes, incluso Hogwarts Legacy, pero sí es verdad que obviamente, al no tener tanta potencia en la Switch 1, pues bueno, no eran tan disfrutables como pueden ser en otras plataformas, obviamente. Y tú ponías en una balanza, no, portabilidad, lo puedo jugar portátil, pero pierde mucha calidad, entonces no sé qué me compensa. Pero bueno, esperemos que con la Switch 2 y con la adquisición de este Shiver Entertainment, nos den ports de mayor calidad gráfica en la Nintendo Switch 2 y sean más disfrutables en modo portátil. Y bueno, chicos, traigo esta curiosidad que de verdad creo que sabéis, ¿no?, que os traje un vídeo hablando sobre el remake, vamos a decir, el mejor remake de la historia de Pokémon, que no es hecho por Pokémon, sino que es hecho por fans, en el Pokémon Luminiscence Platinum, que os trajo un vídeo hace tiempo, bueno, hace unos días. Y esta persona, Yusino, es como el mayor responsable de las animaciones. Y mirad qué locura hizo con Palkia y Dialga. Imaginaros esto como hizo Soul Silver Tart en las portadas de los juegos. Es que te lo compras de cabeza, esto es lo que le faltó a Diamante Brillante y Perra de Luciente. Añadidos extra que mejoraran la experiencia, nuevas formas, nuevas cosas, ¿no? No, copiar y pegar la historia, mecánicas, incluso fallos y errores que tenía. Diamante Brillante base a Diamante Brillante y Perra de Luciente. Imaginaros solo que tuvieran esas formas de Dialga y Palkia, aunque fueran exclusivos de estos juegos, sería una auténtica locura. Ahí veis, es que me da una rabia y una envidia ver eso ahí con el logo del videojuego, con la carátula, que ojalá hubiera sido de esta manera. Pero bueno, ya sabemos que Pokémon, siempre todo lo que pensemos que es demasiado bueno para ser real, con Pokémon se cumple. Esto es demasiado bueno para que fuera real. Y bueno chicos, tenemos también esta curiosidad sobre los starters, cómo pueden ser los starters de décima generación. Porque si vemos aquí, gracias a nuestro amigo Light, tenemos gato, hubo, planta, fuego, falta un gato de agua. Mono tuvimos, planta, fuego, falta un mono de agua. Cocodrilo tuvimos, fuego, agua, falta un cocodrilo de planta. Por Pukin, que es como un puerco spin, tuvimos a Chespin, a Cyndaquil, falta de agua. Tortuga tuvimos, Turtwick y Squirtle, falta de fuego. Y rana tuvimos, Froakie y Bulbasaur, falta también de fuego. Así que bueno, ¿qué pensáis? ¿Puede venir un gato, un mono o un puerco spin de agua, de fuego una tortuga o una rana y un cocodrilo de planta? Es que si seguimos esta tabla, ¿no? Lo que falta, creo que medio se confirma que el starter de décima generación puede ser un cocodrilo de planta. ¿Os imagináis que termine siendo real y sea un cocodrilo de planta y aquí lo visteis primero? Pues ojalá, porque aquí veréis primero que faltan estas formas. Creo que de esto se puede sacar un vídeo largo si contacto con algún artista para hacer estas formas que faltan para completar esta tabla y vemos los posibles iniciales que pueden llegar en la décima generación de Pokémon. Me gustó muchísimo esto, gracias a Light por aunar y por unir esto y por fijarte y ver que faltan estos iniciales para completar esta tabla. Los que más faltan son de agua, que faltan tres, pero bueno, está muy curioso la verdad esta tabla, un GG para Light. Y bueno gente, también salió esta votación, esta encuesta sobre los personajes más queridos de novena generación, de Paldea, de Pokémon Escarlata y Púrpura. Me pareció muy curioso porque aquí tenemos gracias a Joe Emery, que es uno de los redactores o CEOs de Servi.net, y nos comenta. Nintendo Dream acaba de publicar los resultados de una encuesta sobre los personajes favoritos de Pokémon Escarlata y Púrpura. Aquí está el top 5, Juliana Florian, o sea, los protagonistas, cuarta, Carmín, tercera, Rica, segundo, Arben, que sería Damián, y el primero, como no podría ser de otra forma, es Cash. La verdad que para mí es un top mínimo, top 3, top 5 de personajes ya históricos de Pokémon, más queridos de Pokémon y con mejor desarrollo, con mejor historia. No sé qué pensáis vosotros, pero a mí me encantó la historia de Cash, cómo evoluciona, cómo quiere superarse de verdad, cómo se vuelve medio malvado, cómo dispuesta. O sea, a mí me pareció brutal y muy merecido primer puesto, y también Damián, merecidísimo segundo puesto, con toda la historia que le ayudamos, con las hierro medicinales, bla, 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 con su Mamos Tiff. La verdad que brutal también. Me gusta mucho el top. Lo que me sobran son los personajes principales, Juliana y Florian, porque la verdad, no sé, no me transmiten mucha cosa. No sé, no los veo como para estar en el top 5, la verdad. Creo que hay otros personajes mucho más queridos, como el líder de tipo normal, por ejemplo, que después salto mando. Yo creo que tiene mucho más potencial, pero bueno, ahí está el top. Me encanta que Cash haya sido el número uno. La verdad que soy... Me encanta Cash, la verdad, me encanta. Y bueno, gente, tenemos este tuit de Centro Leaks, gracias a Ripshark, ¿vale? Que encontró esta filtración brutal que nos abre la puerta y nos hace pensar que los próximos juegos de la Nintendo Switch 2, más que nada los exclusivos, diríamos, pueden llegar a resoluciones de 4K en la Nintendo Switch 2. O sea, imaginaros jugar a Pokémon Líneas Arceus a 4K, aunque sea reescalado, lo bien que se verá en la televisión. Porque sí es verdad que tú cuando jugabas en la Switch, en una televisión algo grande, no le llegaba. O sea, se veía muy, muy mal, lo tenías que jugar en portátil, porque al estirar tanto una imagen... Yo, por ejemplo, tengo una tele algo grande de 4K. Y sí es verdad que es muy difícil jugar ahí según qué juegos, por ejemplo, en Zelda o en Pokémon, porque estira tanto la imagen al ser mundo abierto, al tener tantas cosas en pantalla, que le cuesta un montón. Pero bueno, esto me parece muy interesante porque es, curiosamente, TTID parece ser el primer juego de Switch que admite resolución a 4K. Y está diciendo que TTID es Paper Mario el que acaba de salir, que de hecho lo tengo aquí, chicos, que lo jugaremos hoy en directo, ¿vale? Pues parece ser que va a ser el primer juego en la Nintendo Switch 2 que permitirá resoluciones a 4K. Y lo que os digo, eso nos hace pensar que los juegos de Pokémon futuros también pueden llegar a esas resoluciones. Así que bueno, a ver qué pasa finalmente con esta filtración. Y chicos, Light puso esto, se lió bastante en Twitter. Decidme qué pensáis, yo aquí no os voy a confirmar nada, no os voy a decir que esto sea real. Yo creo que ya la gente se está volviendo loca. ¿Y loca por qué? Por culpa de Pokémon que no nos da nada, ni una información. Entonces tenemos que rebuscar donde no hay. ¿Qué pensáis vosotros qué es? Porque en el tráiler se ve esto que estáis viendo aquí, Megariados confirmado en Pokémon Leyendo de Zeta. Ah, nos dice Light. Yo la verdad que no os puedo decir lo que es, no os puedo decir qué me parece porque es que no se ve casi nada. Se ve como una araña ahí bajando, pero puede ser un Ariados normal, puede ser incluso un Spinarak. Tampoco es el Pokémon tal cual, es como en holograma rojo. Tampoco se distingue tanto. No sé, decidme vosotros qué pensáis. No creo que hayan puesto una Mega directamente en el tráiler, ¿no? Sería mucho troleo por parte de Pokémon. Me extraña que lo puedan llegar a poner una Mega en el mismo tráiler. No sé, decidme vosotros qué pensáis, pero yo no lo veo, chicos. No lo veo para nada claro. Light se volvió loco, Esquizofrenia perdida, igual que todos. La gente contestándole que le parece que sí, que puede ser un Great Ninja. No sé, no sé qué pensáis vosotros. Decidme qué pensáis en los comentarios que os leeré como siempre. Yo aquí, bueno, pues no sé, no contesto. Directamente no sé ni contesto, chicos. No sé qué me puede parecer eso. Yo creo que es un Ariados, un Spinarak normal y corriente. O incluso un nuevo Pokémon basado en una araña, pero no creo que sea una Mega mismo en el tráiler de presentación. Decidme qué pensáis que os leeré como siempre. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos esta tarde, como todos los días, en la plataforma morada de directos. Chicos, como siempre, si habéis llegado hasta aquí, pedazo de like, suscripción al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo, perro. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.